¿Qué es la Vereda de la Punta? Las labores consisten en rocería, limpieza de alcantarillas, de cunetas, es un trabajo mancomunado también con la comunidad indígena del sector, donde estamos tratando de mejorar las condiciones viales hasta llegar al derrumbe en el sector de Similitó, donde más adelante se realizarán obras de mayor envergadura y el posterior lanzamiento de un puente militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!